¡Hola, terrícolas! Bienvenidos al Cinder de Cristal. Yo soy Cristal y en este espacio hablamos sobre Madre Tierra y sus magias, así como todas las formas en que nos relacionamos con ella desde un lugar consciente. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre qué es una tintura, sus beneficios, para qué se usa, cómo se usan, etc. ¿No? Como todo lo que hay que saber acerca de las tinturas o tinturas madres, como también en ciertas ocasiones les llaman. Este video lo pueden encontrar en la lista de reproducción de hierbas y saberes. ¿Vale? Y bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar con la información. ¿Qué es una tintura? ¿No? Básicamente, una manera en la que a mí me gusta explicarlo muy simple es que es una maceración de plantas medicinales en alcohol con cierto porcentaje de agua. El alcohol sirve como vehículo para extraer los principios activos, que ya hablamos de qué son los principios activos. Por acá les dejo el link para que busquen ese video, porque es muy importante entender qué son los principios activos. Y pues es una extracción de esos principios activos de las plantas medicinales, que básicamente pues son las sustancias que generan, que en interacción con nuestro cuerpo, pues producen beneficios a nuestra salud. ¿No? ¿Cuáles son los beneficios de tener una tintura? O sea, de hacer una tintura y ya tenerla lista, ya le sacaste las plantas después de determinado periodo de tiempo, que eso ya lo veremos cómo se hace en una segunda parte de este video, así que estén atentos, porque bueno, si no nos tomaría horas, ¿no? Hablar de esto. Pero básicamente lo importante es que una vez que nosotros tenemos este extracto, lo podemos usar por un largo periodo de tiempo. Se dice que el tiempo de vida de una tintura llega a ser hasta de cuatro años, manteniendo sus propiedades medicinales activas y potentes. En lo personal, a mí me gusta darle un tiempo de vida de unos dos años, ¿no? Además, no es recomendable hacer grandes cantidades, ya que en realidad es tan potente que se usa por goteo. Por ejemplo, esto es una tintura de las que yo hago, es una tintura de ruda, como esta de romero, que es mi favorita, que tiene un montón de propiedades medicinales. Incluso la tintura de romero te puede servir hasta para desinfectar tu verdura, ¿no? O sea, pones así tu verdura con agüita y le echas unas gotitas y te sirve también como desinfectante. Entonces, es una de mis favoritas. Cuando tú tienes tu extracto, pues ya tienes básicamente tu botiquín natural en casa para poder usarlo por mucho tiempo. Yo lo que siempre recomiendo es que hagan una pequeña cantidad, porque como es muy potente, pues en realidad te dura mucho tiempo. Entonces, yo hago poquito y pues realmente un frasco así yo me lo acabo en un año, ¿no? Por mucho, o sea, tal vez menos, porque yo sí lo uso así de que en la verdura, en la cortadita, me corté y le echo una gotita. O sea, hay muchas formas en que se puede usar, ¿no? No nada más como tratamientos medicinales, sino también como así remedios prácticos, ¿no? Entonces, como les decía, pues es por goteo. Generalmente vienen o con su goterito o con esta presentación, como la de los aceites esenciales, por ejemplo. Y son muy prácticos de usar. O sea, realmente se usan unas cuantas gotas y ya está. Pero bueno, vamos a verlo más a detalle. Entonces, eso. Ese es el beneficio, ¿no? Principal de realizar nuestros extractos, porque ya tenemos, pues, nuestra medicina natural a mano. Las propiedades medicinales de la tintura, pues, depende de la planta que se utilizó para hacerla. Algunas personas durante los cursos o algo así me preguntan como, oye, pero se pueden mezclar plantas y no sé qué. Claro que se pueden mezclar plantas si quieres hacer como un tratamiento específico, por ejemplo, para los resfriados o para la digestión o, ¿no? Cosas así. Pero, pues, yo lo que siempre recomiendo es que mejor hagan por separado, planta por planta y ya cuando quieran utilizarlo mezclado, pues, lo mezclan diferente. Así no se limitan a que a lo mejor hicieron una de tres, cuatro plantas diferentes, pero una de las plantas que está ahí, alguien a lo mejor tiene sensibilidad a cierta planta. O, por ejemplo, las plantas medicinales, algo en lo que hay que tener precaución, por ejemplo, mucho es con mujeres embarazadas o con niños pequeños ciertas plantas, ¿no? Entonces, pues, yo en mi caso siempre recomiendo mejor hacerlas por separado y tienes así tu stock, ¿no? Tu kit de tinturas por separado y luego ya las puedes mezclar. Pero sí, sí se puede también hacer mezclas de varias plantas si quieres tener tu tintura para un tratamiento específico, ¿no? O sea, también se vale. Eso ya es mucho a gusto y criterio e intuición y de cada quien, ¿no? Y creatividad de cada quien. Acuérdense que cuando trabajamos con plantas medicinales, lo que siempre les digo es que hay que despertar nuestra intuición. Hay que aprender a comunicarnos con las plantas, ¿no? Y en este caso, pues, es muy importante también recuperar nuestro poder de autosanación. O sea, la verdad es que nadie afuera va a saber mejor lo que necesitamos que nosotros mismos. Nosotros sabemos exactamente que nos duele, que esto, que a veces nos hacemos un poco tontos, es diferente, ¿no? Pero la verdad es que nadie allá afuera nos va a poder dar mejor razón de lo que pasa con nosotros que nosotros mismos, ¿no? Así que empezar a trabajar con las plantas y hacer nuestras tinturas y explorar, pues, es una manera en la que podemos recuperar este poder que tenemos. Y esta sabiduría interior, ¿no? Este poder de autosanación, ¿vale? Que, bueno, siempre es bueno tener como aliados y personas. Siempre todos saben de todo, ¿no? Hay muchos maestros allá afuera. Entonces, bueno, también abrirnos a eso. A veces también requerimos ayuda. Pero siempre es importante, pues, despertar ese autoconocimiento. Y las plantas te ayudan muchísimo para eso. Son magas, ¿no? Bueno, entonces, básicamente estos son los beneficios de las tinturas. Ahora, ¿cómo se usan las tinturas? Hay muchas formas de usarlas. Tanto a modo interno, que es básicamente, digamos, el uso más común. Pero también se pueden usar de manera externa y no nada más para cosas de sanación, ¿no? También, por ejemplo, yo en mi agua para limpiar mi casa, también a veces le echo algunas gotitas de tintura de ruda o de tintura de, no sé, de algún, este, de romero también, por ejemplo, ¿no? Porque es también como, como antiséptico, entonces igual para, para desinfectar, ¿no? Entonces, suelo echar en mi agua para limpiar mi casa o a veces en mis, para lavar mis trastes, pues, también a veces le echo unas gotitas de tinturas, ¿no? Entonces, no es nada más para el cuerpo, también se puede usar fuera, ¿no? Del cuerpo, para la casa, para, ¿no? Cualquier cosa. Ahora, internamente, como les decía, se usa por goteo. Se echan unas cuantas gotas, esto, bueno, hay que, hay que aprender un poquito más al respecto y todo, pero cuando trabajas con plantas más nobles o que las conozcas bien, así como te preparas tus infusiones y eso, pues, también pueden ser muy nobles. Ahora, si las compran, pues, es muy importante que a la persona que le compren tinturas, pues, que les pueda mostrar y explicar cómo es que se hacen. En mi caso, yo cuando llego a vender alguna tintura, siempre la entrego con un librito, un grimorio de aplicaciones, ¿no? Y usos, o sea, todos los usos para lo que sirve determinada tintura y cómo usarla para determinado, este, padecimiento o cualquier uso que le quieras dar, ¿no? Incluso algunos usos mágicos, trabajos así como más con el entorno, el ambiente, ¿no? Como para armonizar ambientes, etcétera. Pero como les decía, pues eso, o sea, es como por goteo, pueden tomarlo así en un vaso de agua, le echan unas gotitas y con un vaso de agua lo toman. De hecho, voy a tomar un rayito. Que ya me dio sed. También, por ejemplo, lo pueden usar unas gotitas mezcladas en su crema corporal, por ejemplo, si una tintura tiene alguna propiedad que ustedes quieran usar, una tintura de jengibre, por ejemplo, que tiene propiedades antioxidantes, pueden echarle un par de gotitas. Les digo, es muy potente, pero pueden echarle un par de gotitas o tres o no sé, como su intuición lo sienta, ¿no? Le echan unas cuantas gotitas a su crema corporal y también le sirve para su cuerpo, ¿no? En una herida, por ejemplo, que se cortaron con un cuchillo, pues se echan una gotita directamente, no pasa nada, es súper bueno. A veces puede arder un poco porque tiene alcohol, pero te ayuda a desinfectar. Eso es maravilloso. O sea, yo que suelo cortarme mucho y tener así cortadas siempre los dedos y todo, siempre lo único que hago, nada de que tal y tal, no. Lo único que hago es que me echo una gotita de tintura ahí directamente sobre la herida y es el mejor desinfectante que pueda haber, ¿vale? Como les decía, desinfectante de verduras, también pueden mezclarlo tal vez con un poquito de aceite y ponerlo sobre la sien también porque el cuerpo, acuérdense que el cuerpo es un órgano muy grande. Entonces, todo lo que ustedes ponen sobre su piel, por eso es importante ver qué ingredientes tienen los productos que usan de cuidado personal. Porque todo lo que ustedes ponen sobre su piel, en cualquier parte y en la cabeza y todo, penetra al cuerpo y penetra al torrente sanguíneo. Entonces, si ustedes están muy estresados o cansados o no pueden dormir o les duele la cabeza, pues también si tienen a mano una tintura que ayude, por ejemplo, con dolor de cabeza y así, además de tomar unas gotitas en un vasito de agua, también pueden diluir un poquito con aceitito de coco o de almendras, tantito así, y se ponen en su cien o aquí en su tercer ojo. Por ejemplo, el romero tiene propiedades también mucho para la memoria. Entonces, también si necesitan hacer, por ejemplo, para los chicos que tienen que hacer, y chicas, ¿no? Que tienen que hacer exámenes o no sé, pues también, ¿no? Para concentrarse ayuda mucho aquí en la sien, se pueden poner en el entrecejo, se pueden poner un poco, en fin, ¿no? Acá en las muñecas, así como los aceites esenciales, también un poquito mezclado y con cuidado porque tiene alcohol, no les vaya a entrar a los ojos, les va a arder. Bueno, no es peligroso, pero se pueden llevar un mal rato, ¿no? Entonces, con cuidado, pero se puede usar, ¿vale? En paños calientes, por ejemplo, para dolores musculares, pueden hervir un poco de agua para que esté calientito y ya que el agua deja de estar hirviendo, porque obviamente si ustedes echan la tintura en el agua hirviendo, pues se van a evaporar las sustancias medicinales o varias de ellas se pueden ir con el vapor. Y eso, entonces, ya que no está hirviendo, ya que está a un nivel que además toleren sobre su cuerpo, le pueden echar unas gotas, 20 gotas, 30 gotas, esto dura muchísimo. Le pueden echar así como muchas, muchas gotas y bañan ahí el pañito y lo ponen sobre la parte adolorida. Eso también es una manera en la que se pueden usar las tinturas. Y bueno, otra forma en la que se puede usar es sublengual, pero cuando es sublengual, pues acuérdense que cuando algo lo ponemos debajo de la lengua, tiene un efecto directo desde el sistema nervioso, pum, manda toda la información. Y el sabor además es muy fuerte. Entonces, al menos que sean bien valientes, háganlo una gota, dos máximo, pero para esto se usa lo que son las microdosis, más bien. Y que generalmente las microdosis, que como su nombre lo dice, son dosis pequeñas de una tintura, hablaremos en algún otro video. Siempre les digo lo mismo, lo siento, pero bueno, así es. En algún otro video hablaremos específicamente sobre las microdosis, pero bueno, básicamente es una tintura rebajada, ¿no? O sea, menos fuerte, pero las microdosis tienen un tiempo de vida mucho más corto, muy corto. Y sobre todo es como para tratamientos, duran un mes acaso, se hace poquita cantidad y es nada más para un mes, ¿no? Usarlos como ya tratamientos más específicos. Pero bueno, cuando es microdosis, pues sí, sublingual y ya no sabe tan fuerte, ¿no? Está ya rebajado. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de cómo se puede usar. Les digo, como siempre, a lo mejor a ustedes se les ocurren otras cosas y ahí nos escriben y nos platican de qué otras formas ustedes las usan o se les ocurrió usarlas y pues así nos comparten también sus experiencias, ¿no? Y sus saberes. Y bueno, esas son algunas formas de cómo se usan. ¿Para qué sirven? Pues sirven para enfermedades o, por ejemplo, son muy buenas para las enfermedades crónicas, ¿no? Como para tratamientos largos, incluso, por ejemplo, para el Alzheimer o para, pues sí, enfermedades crónicas, ¿no? Que ya requieren un uso más continuo. Son muy buenas porque obviamente, a diferencia de la medicina alópata, pues no tienen efectos secundarios. Sí hay que tener ciertas precauciones cuando uno toma tinturas. Obviamente, también es medicina, también, como hablamos en el video de los principios activos, pues también es química. No es la química natural de las plantas, de madre tierra, del cuerpo, pero cuando se usa en exceso, como cualquier cosa, puede en lugar, o sea, puede pasar de un desbalance a un equilibrio a otro desbalance. Cuando llegas a este equilibrio y sigues consumiéndolo, te puedes ir a otro desbalance. Por ejemplo, la tintura de salvia es una tintura muy buena para regular problemas hormonales, pero además tiene un sabor súper rico. Entonces, pues yo siempre tengo mi tintura de salvia y, pues de repente, me da sed y se me antoja como algo fresquito. Y, pues, ¿por qué no? Le echo unas gotitas de salvia porque sabe rico a mi agua, para no tomar agua sola. Y, de pronto, me dio un tiempo, como que me sentí de hule, literal, ¿no? Y me dio un tiempo que tomaba siempre, a cada rato le echaba tintura de salvia a mi agua. Y, este, y en un momento empecé, mi ciclo menstrual se empezó a irregularizar, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué está pasando? Y caí en cuenta y dije, claro, es que ya, ya abusé con la tintura de salvia, ¿no? Entonces, aunque como siempre les digo, la medicina de la tierra es bien noble, pues también hay que aprender a escuchar a nuestro cuerpo y, pues, ser sabios, ¿no? O sea, escucharnos y saber que todo es con límites y siempre hay que saber equilibrar y balancear esto. Entonces, generalmente las tinturas para enfermedades crónicas o procesos más que van evolucionando, ¿no? Que van a veces deteriorando el cuerpo, pues siempre tienen un ritmo y luego se suspende el tratamiento dependiendo, por un ejemplo, tres semanas y una semana de descanso, ¿no? Como en el caso de la tintura de salvia, por ejemplo, si tienes problemas menstruales o así, pues también lo puedes usar durante tres semanas, descansar una semana y eso. Pero bueno, acuérdense que siempre hay que investigar bien y nada, tomarlo a la ligera, ¿no? Aunque sean plantas, es medicina y son muy potentes, así que sí, siempre intencionar lo que vamos a hacer con las plantas, el trabajo que vamos a hacer con ellas, pero cuidarnos también, ¿vale? Entonces, no nada más de, ah, ya me dijeron que la tintura de salvia sirve para nos que me la tomo, no, o sea, primero siempre hay que investigar. Recuerden que hay muchas cosas entre las plantas medicinales y es muy fácil ahora acceder a esta información. Es importante que recuperemos esta información, que la volvamos a integrar a nuestro ser, ¿vale? Pero bueno, si estás viendo esto, seguramente sabes de qué te estoy hablando. Otra manera, ¿de qué sirven también? Pues para otras enfermedades estacionales, por ejemplo, que te dio una gripa o tienes náuseas o dolor estomacal o andas estresado y te dio una colitis o, no sé, ¿no? O sea, como padecimientos así muy específicos o enfermedades estacionales, etcétera. También, por ejemplo, sirven para algún, dependiendo la planta medicinal, pues sirven para desparasitar o sirven, este, como desinflamatorios, ¿no? O sea, dependiendo la planta pueden ser antibióticos también, este, etcétera, ¿no? Hay muchas plantas que tienen propiedades antibióticas, entonces, pues si tienes ya tu tintura en casa, pues tienes un antibiótico súper potente, ¿no? Que no te va a causar efectos secundarios y que además es mucho más noble. Generalmente los tratamientos de plantas son un poquito más largos y más lentos, pero recuerden que son súper efectivos porque no están como tapando nomás el parche de lo que te duele o de lo que te... No, o sea, está haciendo una sanación integral, ¿no? O sea, todo está poniendo en equilibrio y en balance todo lo que ahí se está moviendo para que tu cuerpo se restaure. Es un trabajo integral, ¿no? Digamos, así, hace toda la sinergia con el cuerpo, con tus emociones y todo, ¿no? Entonces suelen ser tratamientos un poquito más largos y, este, y sí, lentos y así, pero son muy potentes. Al final los resultados son increíbles porque no, no, no son paliativos nada más, ¿no? O sea, realmente te están sanando desde la profundidad de tu ser lo que hay que sanar, ¿vale? ¿Qué más? No sé si se me pasa algo. Eh... Tiriririrín. ¿No? Creo que ya están todas mis notas porque si no se me pasan las cosas y luego acá ya cuando estoy, este, revisando el video digo, ¡ay! Se me olvidó decir, ¿no? Pero bueno, no, creo que en esta ocasión ya estamos y, pues, no se pierdan la segunda parte de este video donde vamos a estar hablando sobre cómo se hacen las tinturas y, este, y, pues, bueno, lo que siempre les digo, escuchen su cuerpo, escuchen su corazón, escuchen el espíritu, despierten su intuición, eh... Experimenten, exploren con plantas muy nobles, ¿no? Hay, el aloe vera, por ejemplo, es una planta muy noble, la manzanilla es una planta muy noble, cordial, eh... En fin, hay plantas muy, muy nobles con las que pueden empezar a explorar. Con la flor de manzanilla, bueno, con la manzanilla, la florecita y las hojas también se pueden hacer tinturas, entonces... Y sirve, es muy buena para, para un apapacho del corazón, para las vías respiratorias, para el estómago, la digestión, ¿no? Entonces, y si es muy noble. Entonces, pues, los invito a que, a que, si van empezando en este camino, pues, que exploren, para que vayan conectando con esta medicina de madre tierra y que vayan escuchando sus, sus mensajes. Y este... y prontito quiero grabar un video bien bonito, que ya por ahí lo estoy preparando, sobre el llamado de las plantas, cómo, cómo empiezas a conectar con ellas y cómo ellas te, te llaman, ¿no? Como, hey, tú me necesitas, vamos, ¿no? Entonces, pero bueno, pero bueno, acuérdense, no se pierdan la segunda parte de este video, que es cómo se hace una tintura. Y este... y bueno, pues, darles las herramientas básicas para que puedan empezar a explorar en casa, ¿vale? Terricolas, les amo mucho, les mando un abrazo de luz y, pues, nos seguimos por acá encontrando próximamente. Y, pues, ya saben, escriban comentarios, compartan sus experiencias para que, pues, la comunidad también va aprendiendo de otros, se va reflejando, inspirando en también lo que ustedes escriban. Y, pues, así que esta información vaya llegando a más y a más y a más personas para ir despertando este... esta magia de autosanarnos, de conocernos, de escucharnos, de apapacharnos y, pues, de darnos amor, ¿no? Y en la medida en la que hacemos eso hacia nosotros mismos, pues, el amor hacia afuera se va expandiendo. Así que, bueno, por mi parte, es todo. Les amo. Que tengan un día extraordinario. Y nos seguimos encontrando. Chau, chau.